¡Suscríbete al canal! 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 ¡Que idiota! ¡Eso estoy brotando! ¡Aaah! ¡Muy fácil! ¡Easy! ¡Ya! ¡Vamos con Kikukage! ¡No! ¡No voy! ¡No! ¡Tengo balas! ¡Me acuere! ¡Ya! ¡Voy a cerrar la ventana! ¡Sucha! ¡Me he comido ñurda! ¡Ya! ¡Cuidado atrás! ¡Ya! ¡Puedes cerrar la ventana! ¡Dale! ¡Yo voy a limpiar un poco! ¡Creo que nada! ¡Aquí hay un zombie! ¡Easy! ¡Easy! ¡Aquí hay un zombie! ¡Ya! ¡Clic! ¡Clic! ¡Ah, no me quedan balas! ¡A contra mí! ¡Ya! 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 ¡Tengo una shoot gun! ¡Que flit! ¡Ya demon! Hey, ¿no? ¡No te dan aquí como bombas esto! que eso? ah esta bien cierra las ventanas no, aqui hay una abierta boom se hacen toda la cara ya, ok, ya cerre una donde hay otra abierta mira el wein y boom pero wein, cierra las ventanas ya voy, ya voy ya ah, me confundo botón mira, aqui esta lleno come on ay, escuchaste dispari no, huevo, ni yo to oh mira, mira, mira no se que es eso, pero por eso hay ya veis que trae uuuuuh esta nada, esta nada ya vamos a generar la ah, chuta punki ya, aqui esta cerrado aqui hay un loquito ya, ya bombo no va a caer el bonus loco no lo ocupamos pero no se parece no se es que no esta complicado en el en el control cierto? ya cubre ya cubre, me cubre matese loquito buena, ya next no se esta cerrado claro que es la de aqui acá estan ah, huh ah ahhhh o , si en un zombie ah miradame los zombies cuidao quien tiró fuego se le van a poner ahhhh buena, buena, buena lo voy a rescatar Me lo para, me lo para, me lo para. Cúreme, cúreme, cúreme. Pero que onda, por que sale el fuego? No sé. Que onda el mundo, que va. Oh, ahora. El quema a gacho, pensé que saltaba. Toto, ya, anda a cubrir las puertas donde salieron. Ahí está. A ver acá. Ah, no, no salió la puerta. Ah, la ventana. Bueno. Ya, la ventana tiene quemado. Ya. Buena. Ok, todo bien. Y... Yo me hago algo de este lado. Ya, la derecha a este costado acá. Ya, yo me... ¿Me puedo ayudar si me llaman? Ya, ok. Vale. Ya, porque así no tengo que cruzar la zona de fuego. La caja de zona, ok. ¡Muérate! Pero cuando igual es cuando no te digo, es como positivo. Muere, zombi, la concha. Fu, 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 fu. Ya tengo varios. Ya tengo varios. Ya. Ok. Me están guiando, piensan de estúpido. No es que estoy matando a zombi. Oh, oh, oh. Un bonus, un bonus. Ya, ya veo, ni un carajo aquí, mierda. ¡Nero, tro, Lero! Recarga... Sí, estoy recargando. Digo, estoy... Preparando. Preparando. Ya. Oh, ya, ya, ya. Cuidado, cuidado. Tienes que saltar el fuego. Ya, llevamos cinco. Llevamos cinco waves. No, zombi. No, no. No, zombi. Chau. Ah, bravo. Ah, bien. Bien, no. Super. ¡Bien! Ah, bravo. Voy a morir. cuidado. ¡Ah, ya, ya, ya! OK. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡sí!!! No... Ok no... enn Waltz... ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡I THANKS!! ¿Me hayan? No me voy a salvar Aaaaaaaah Me hicieron calla NO � Ya pero no tienes que pagar tienes que pagar para ir aparte tienes que pagar? si, por eso necesitas cuanto necesitas? como... 700 ya, otra upa, chalupa dificultad fácil mira este no va sacale esa sonrisa al darle a que era luci nero, el cabo violita siiii que rapidez va a regalar los iguanas van a sacar unos cameos ahí esta hay que cargarle en toda la huella a tu cameo una aparición de la lora de tormenta no seria malo pero cuando todo eso como otro programa un camello con cual te voy a ver? o con este? Con este? Si Y yo no tengo este? Si pues si lo tienes Ok Lo viste o no? Si si lo vi Listo escupio Ya 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 cerra la ventana, cerra la ventana Cerra la ventana No toque la ventana, pedazo del puto Ok Un hombre no me gusta correr sin bolsas No tengo balas Ya, ya Están un poco de cerca de click 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 Jajaja Bueno, los comentarios del ruido Ya tengo Lucas 100 Ahora voy a poner las shotgun No, no tengo shotgun todavía Ah no está ¿Por qué? 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 ¿Quién es responsable por eso? ¿Quién es responsable por eso? ¿Cuánto es el que te cobre? ¿Cuánto es el que te cobre? ¿A 7.50? ¿Ya? ¿O te hacemos? ¿A el tiro? No, no, no No, no, no Mira, comprate una escopeta Sí Yo tengo una escopeta Tú tienes la... No, yo tengo... Tú tienes que atarir en la puerta Voy a juntar para tener dos armas Si no, te dan muy corto Podemos comprar las dos cosas al mismo tiempo Ahí es Ya es mío Anda a otro lado Ya, ya, ya Voy, voy, voy Vaya Pero bueno Ahora tú estás haciendo me hungry Ahí es el que va a correr, ¿cierto? Sí Ahí es el otro Y... ¡BOOM! Esto, ¿no? En el estómago Sí ¿Qué es esto? ¡Ah! ¿Con qué hueque? Yo en otro ¿Quién es el de abajo? Yo J Pero ¿Quién es yo? ¿Quién es yo? El que dijo yo por tonto Bueno, para que sepan nomás El malo de arriba Soy yo No, pues yo soy el de arriba ¡Qué estúpido! Con los antes perdiendo Con razón, güey, perdiendo ¡Muélete! ¿Qué es eso? Y siga hold, ex, hu... ¡No! ¡No te sirve eso! ¡Cállate! ¡Está un negro! ¡Mira! ¡Mira la ventana que está al lado! ¡Ahí! ¡Ahí esa! ¡Abajo, güey! Te estoy diciendo ¡7.50! Ya, ¿Listo? Yo creo que tenemos que aportar una 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 Ola más Y después nos tiramos ¡Cuáncha se me padeó! ¡Ah! Estoy recargando, cuidado ¡Revisalo! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Mierda! ¡No! 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 Tienes que salir de ahí. Tienes que salir de ahí. Ya, esperate, esperate. Si te aguanta ahí. ¡Mueran! Ya, anda a revivirme, wean. Sí, sí, sí. ¿Dónde está? Ahí está, aquí está, aquí está. Sí, wean. Toto. Y ahora salgan los dos, salgan los dos. Que se va a poner... Esa, esa. Ya. Sube, 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 sube. Cierra, cierra, cierra. ¡Cierra! ¡Me petonzo! Mira, va a subir así, acá está. No tengo alas. Ok, yo cubro acá. Cagamos. Ay, wean. Acá es tuyo. ¡Ah! De la cámara. ¡Cochito! ¿Dónde sale eso? Igual abajo en el piso todo esta, wean. ¡Tienes la fuerza, pueblo! Igual está que en otro ángulo. ¡Wean! ¡Me quedo así que en bala! Ah, no, ahí te detengo. Ahí está. Oye, estoy en el piso. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Aquí, Kukage. Espérate. Razer. Ya. Ya, ahí está. Llegas a la puerta primero. Ya. ¡Punto! ¡Bate la agua acá! ¡Se me va a dar! ¡Sí, sí, sí! ¡Paseado! ¡Puede reír! No, no puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Silencio, negro, sin alma. Las ventanas. Sí. ¡Ah! ¡Maleciado, weón! Oye, burqué. ¡Ay, labrino caché, weón! Ya. ¿Una ventana cerrada? Mira, mira acá. Otro hermano sigue bien. Sí. ¡Tienes la ventana, weón! ¡No puedo. No puedo. ¡Ah! Ya. Bueno, esa, weón. La otra, esa. ¡Oh! Se hacen toda la cara. ¡Oh! ¡Entró uno! ¡Oh! Ahí está. Ya. Cagó. Espérate. 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 Voy a hacer la ventana, mejor. Cuando le abran las ventanas. Cuando le abran las ventanas. Cuando le abran las ventanas. ¡Bajen, bajen, bajen, bajen! ¡Bajen, bajen! ¡Destrujen, bajen! ¡Ya! ¡Raja! ¿Dónde? ¡Avanza, avanza, avanza, avanza! Ahí, ahí, ahí. El tiro al tiro. Eso. ¡Bien, weón! ¿Dónde cae? ¡Bien, weón, sube! ¡Puta! ¡Aaah! ¡Fuck! ¡Sube! ¡Puuuuh! ¡Bajen, bajen, bajen! ¡Pero te bajaste un lugar! ¡Nada que ver! ¡Mira! ¡Ya, subete al bub, subete al bub y bajen por el otro lado! ¡Ay, abasto! ¡Voy me va a esperar! ¡Me va a hacer darme toda la vuelta! ¡Hola, bajen! ¡Hola, bajen! Voy a salir por el otro lado, vale, eh! ¡Ay! ¡No puedo subir! ¡Ay! ¿Esto tiene para de una capacita? ¡Esupendo que hay un capacita! ¡Ya! ¡Ya hay una pistola allá arriba! ¡Ya! ¡Sale, sale de ahí! ¡Vueon, reinet! ¡No, me te maneja el fuego! ¡Sale, el fuego! ¡Sale, el fuego! Cierra la puerta Well no Dormir la puerta IAN CALLATE Vamos grabando Why no puedo cerrar la puerta Esas mentiras se quemarse Eso irían una ronda MOLLOCKS Why no puedo cerrar la puerta ? No sé. Ahí, esa puerta. Ahí esa está. No hay nada. Como que la cagamos acá, o no? Ahí están todas las ventanas. ¿Cafe? No. Ja, ja, espérate. Juan, cuídate. ¿Por qué? ¿Dónde se prende la energía, Juan? No. No, suéltame. Suéltame, miro. Esto es definitivamente... Joder, ya se fue yo. Pocas. Pocas sin ser güeyes. Esas son. ¡Aaah! Pero cómo van a morir, güey. Ya, déjame. ¿Sí? Ya. Ok. Ya. Puedo ver que me estamos los dos. No, yo hasta la segunda. No, yo ni... Uniche. Ay, ay, tú qué son. No, no. No, no, no. ¡Calle, aaaah! Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Te lo hice, el peorité. El peorité. El peorité. La paliza. El peorité no da la lista. El peorité no da la lista. No, no. pero sé que fue poco tiempo y lo pruebe bueno, sé que no chyba sé que ya hacen maestraño para mí no, eso no es complicado el problema fue que tu me dejaste solo muchas veces y... el puncho en este juego fue un chac nori juan ya la son notas, espero que les haya gustado denle me gusta, suscribanse Y nos vemos hasta un próximo gameplay